El empleo es tuyo ¿En serio? ¿Quién es? No sé, no me dijo Bueno, muchas gracias No lo puedo creer Después de todas las que hice Y de la manera que lo solucionaste Se nota que son muy eficientes Muchas gracias, señor De verdad Disculpe, me pase, por favor Buenas noches Yo soy la mamá de Mariana Mucho gusto, gracias a mi Él es el jefe de mi empleo, mamá ¿Cómo? Le acabo de ofrecer un empleo en mi oficina Soy despachante de aduana Y justamente estábamos buscando una cadeta Yo supongo que todo esto es una broma No, no, para nada Se pelear tranquila Porque su hija ya tiene un empleo seguro Pero yo no le autoricé a mi hija a buscar ningún trabajo No sé cómo me podés explicar toda esta locura Mamá, yo te avisé Por favor, pero yo no voy a ser cómplice de este disparate Por favor, dejate de hacer papelón ¿Por qué estás haciendo papelón esos vos? Yo te dije que después hablamos No, no, después hablamos nada Esto hay que solucionarlo ahora Disculpe, pero mi hija no necesita trabajar Mamá Mamá, mamá, yo voy a trabajar igual No me provoques, Mariana No vas a ir ¿A qué hora me tengo que presentar? Pero basta, Mariana, dije que no ¡Mamá! ¡No! Es mi última palabra Bueno, perdón Acá tenés mi tarjeta Cuando resoluciones, en todo caso me llamás Señora, disculpe y buenas noches No, está bien Buenas noches, está bien Me acompaño ¿Por qué? ¿Por qué te metés? Porque soy tu madre Mamá, yo te dije que quería trabajar Que quería independizarme, te lo dije Sí, pero por favor, no me hagas escándalos ahora Pero por favor, te dije que te tenías que bancar mis decisiones Que yo quería hacer mi vida, te lo dije diez veces Sí, pero no mientras estés en esta casa Pero si ni siquiera le das la posibilidad de salir a trabajar Ah, bueno, no sé Pero trabajar, no ¿Estamos? No, papá, por favor Bueno, basta, Mariana, dije que no ¿Por qué no le das? Vos calladito ¿Qué problema hay? Porque no quiero Y listo, listo ¿Qué pasa? Es un capricho Tomalo como se te dé la gana Pero no vas a ir a trabajar ¿Estamos? A ver, decime ¿De qué querés que me haga cargo? A ver, entonces es una forma de decir Es una forma de decir cualquiera No tengo por qué comerme el garrón de algo que no tiene nada que ver conmigo, Paula Pero al final vos también sos cómplice de Alejandro ¿Cómplice de qué? Si Alejandro le dueña a hacer lo que quiere No tengo por qué controlarlo Está bien Pero María es mi amiga y a mí me hace mal por la sufrir Bueno, entonces acompáñala a ella No me vengas a apretar a mí Yo no quise apretarte a mí Sí, me apretaste y me amenazaste No tengo por qué soportar que me vengas a decir Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Al final fui al cine con Alejandro y con Yamila ¿Qué tiene de malo eso? ¿Es un delito, acaso? No me entendés Claro, Flanquino No entiendo cómo sos capaz de ser semejante Cándalo por algo así ¿Qué me pone muy mal esto, Víctor? No me gusta lo que pasa entre Mariana y Alejandro Me hace mal Bueno, entonces hacete cargo, Paula No me entendés Mariana es mi amiga ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? ¿Qué tiene que ver? No Yo sé Por eso sabés que es mejor la vida No, no, no Vos de acá no te vas hasta que me aclares todo Que no se puede hablar con vos Víctor, estás muy nervioso Claro que estoy muy nervioso Bueno, por eso mejor me hagan No, no, vos te quedás acá y me explicás bien todo Yo no puedo Porque a mí todo esto me saca Y a mí me saca mucho más Mucho más que a vos, Paula Te estás portando como una chiquita Estás mezclando las cosas Que no tienen nada que ver con nosotros A ver, decime Decime que no querés seguir más conmigo Porque mi amigo sale con otra amiga Que no es tu amiga A ver, repetime Repetime, Paula, que no me perdo más A ver, dale, pero de frente Repetímelo Bueno, pegame para el rey aquí igual Te dije que acá no entra ese tipo Nicolás se conviene en mi casa Estás loca y dejamos a vos solos No la podés dejar a fuera Tampoco la voy a dejar entrar Vino a verme a mí Sí, pero a mi casa Y a mi casa, ladrones no entran, nena No, pero no se puede quedar a fuera Nicolás, dejáme entrar No sos el padre Pero soy el responsable Estimo semana cualquiera Y ahora lo tengo que felicitar yo Felicitarme acá Pero dejáme entrar No sabés para qué vino Pero me imagino Está bien, lo voy a dejar entrar Pero vos te vas de acá Te vas a la cocina Ay, no seas ridículo El ridículo soy yo Sí, totalmente Mirá, flaco, no sé para qué viniste Pero tampoco me interesa Lo único que quiero aclararte Es que vos en esta casa estás de más Quiero hablar con tu hermana Explicarle Muy bien ¿Querés explicar? Explícame a mí también, dale ¿Cómo te lo va a explicar a vos? ¿Y por qué no? Porque no lo tomaría Nicolás, ¿entendés? Es un momento nada más Perfecto Yo tengo todo el tiempo Del tiempo de mundo ¿Y por qué no necesitas estar solo? De ninguna manera Este tipo de desconfiar Ya le hizo una mi hermana No te voy a dejar solo con ellas Te las estás llevando todas de arriba ¿Vos querés hablar? Explícale Perfecto Hablale y explícale Pero te vas a tener que aguantar Que yo esté adelante ¿Ok? No, pero un día sí tiene necesidad De ir a trabajar Por favor No, por favor No necesito Estoy hablando yo, Mariana ¿Qué? Vos coincidís conmigo Que esto es una locura ¿No es cierto? Haz que una locura Es un capricho Es un capricho Porque ella no tiene ninguna necesidad De ir a trabajar En esta casa no le falta Absolutamente nada Y lo que ella tiene que hacer Es estudiar Y si empieza a trabajar Lo primero que va a descuidar Es el estudio Tengo que ver Mariana Hablo yo Además no podemos fijar Que haga lo que quiera los 17 años Si no que va a ser más adelante ¿No? Y menos ir a trabajar A un lugar que no conocimos ¿No? Bueno, ahora por favor Hablale vos A ver si la voz te entiende ¿Y qué le tengo que decir? Esto te acabamos de acordar Yo no acordé nada Ni pienso acordar Si no tenés un problema De comunicación con Mariana Arreglenlo ustedes dos Yo no soy el padre Para decirle a Mariana Lo que quiere o no tiene que hacer Ah, no Y entonces a quién le corresponde ¿Qué se lo? Mariana Ah, vos estás de acuerdo con ella Yo no estoy de acuerdo con nadie Lo único que digo Es que me parece Que la única que puede decidir esto Es Mariana Ahora Si lo puede o no lo puede hacer Es otra cosa Claro, vos te borrás No Sí, sí, Guillermo Te borrás Después decir que yo no te consulto Y mira lo que me contestas Cuando te pregunto Yo nunca te pedí Que me consultaras Sobre estas cosas Y menos Cuando vos ya tenés Una opinión formada No, yo no tengo ninguna opinión Yo te estoy pidiendo ayuda Sí, claro Para que te conteste Lo que vos querés No, Lili, no Si hubieras querido pedirme ayuda Me hubieras consultado de entrada No ahora Involucrándome en algo Que yo no dije Claro, vos no te importa nada No es así, Lili Pero en este caso No voy a hacer nada Está bien Está bien, claro Bueno Te quedó claro ahora Se pudiera todo Vos no te metas Sí, mi mamá ¿Para qué la seguís? ¿No te das cuenta Que ni siquiera Guillermo Te da la razón? Pero la tengo Bueno, puede ser Pero estés O no estés de acuerdo Yo mañana empiezo a trabajar ¿Sí? Es lógico Que no me tengas confianza Pero No vine a hacerle mal A tu hermana Si fuera así No No habría venido Tienes razón, Nicolás Dejá la bolsa Si vamos a ver Mirá Si tuviera interés En abrenarle la vida No habría venido de frente A poner la cara ¿Te convenciste ahora? No, para nada Oh, Nicolás Terminale, vamos Sórtala, Nico, por favor Parece que no me conviene Si la que soy yo No, mi amor No Lo que pasa es que Quieren estar solos Tranquilos Perfecto Lo voy a dejar solo Pero escúchame una cosita Pensá muy bien Lo que decí, flaco Porque yo no soy como mi hermana Y a mí no me vas a convencer De nuevo ¿Estamos de acuerdo? Quédate Ya volvemos con más Destañanos ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?